¡Aquí no lo entro! Bueno, aquí inicia lo más esperado por todos, nuestro carnaval de blancos y negros. Aquí estamos en el desfile magno de todas las carrozas y comparsas. Miren estas maravillas. Todos quieren estar acá y tomarse una excelente foto. Miren que esto es un río de gente, personas de todas partes, disfrutando de estas obras de arte. Miren estos disfraces. Impresionante, miren. Como trajeron a la realidad. Miren esto, impresionante. Definitivamente ya estamos en modo carnaval. Miren esto, impresionante. Miren. ¡Guau! Miren esa carnaval. ¡Sí, lindo todo, lindo todo! ¡Lo mismo! ¡Gracias! Espero llevarles el detalle de cada una de estas obras de arte. Aquí es de la gran capital, San Juan de Pasto, Pasto Nariño. ¡Hasta la gran capital! ¡T local! Mezure. ¡Suscríbete... ¡Suscríbete! ¡Akata! ¡Akata! ¡Suscríbete! ¡Gracias! Impresionante estas maravillas Wow, la madre, la madre naturaleza ¿Aló? 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 ¡Acá arriba! ¿No se llevaron las vistas, ¿no? ¿No se llevaron las vistas a las vistas en la calle? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¿Están aquí? ¡Suscríbete al canal! 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 hermosa moto miren fenomenal bueno ahora si nos vamos a las mayores ligas mirando estos excelentes prototipos estas carrozas hechas realidad miren esto impresionante impresionante miren ah 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 ¡Papá! ¡Venga! ¡A la foto! ¡Papá! ¡Papá! ¡Miren! ¡Papá! 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 ¡Wow! ¡Increíble! ¡Papá! 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 ¡Gracias! 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 Bueno, aquí les dejo la primera parte de este recorrido por el desfile Magno aquí en San Juan de Pasto, Carnavales de Blancos y Negros 2022, Las Carrosas. Y nos vamos a visualizar la última etapa. E iniciamos desde aquí. Y así se vive el Carnaval de Negros y Blancos aquí en Pasto, Nariño. ¡Y eche para allá y eche para acá, verón! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!